Estate atento para entender, no dejes que las cosas te, las tergiversen la realidad que te muestran. Cambia la manera de enfrentar la vida, enfrentala desde la palabra que Dios te da y vas a ver milagros de una manera maravillosa. No importa cuán poderosos puedan ser los del otro lado, Herodes y el pueblo todo, Dios te libra, Dios te libra, Dios rompe cadenas, Él trae gloria sobre tu vida. Deja que el Espíritu Santo impregne tu alma, deja que el Espíritu Santo te llene. No es algo tuyo, es Él que viene, entra y mora y cambia todas las cosas.